Hola, ¿cómo estás? Guzmán, ¿cómo te va? Claro, todo bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien, gracias. A veces cuando a los jugadores se utilizan muchas veces, los entrenadores o los mismos jugadores, una especie de motivación. Si yo tuviera que elegirla para ustedes, y te quiero consultar a vos, la mayoría de los periodistas especializados en la MLS lo dan al equipo como que va a quedar en el puesto 14, en el último puesto de la conferencia. Esa sería la primera pregunta, ¿qué tenés? No sé si para responderles a ellos, pero ¿crees que eso es una motivación para ustedes? La motivación más grande para nosotros es el desafío de ponernos la camiseta todos los fines de semana y salir a ganar. Nos estamos preparando para salir a ganar todos los partidos. Obviamente que sabemos que tenemos que ir partido a partido y no perder la cabeza. Pero a ver, la opinión, gracias a yo, es gratis. Cada uno puede hablar lo que quiere y opinar lo que quiera, le parece. Nosotros nos juntamos como grupo el primer día y dijimos que una de las cosas que más íbamos a fomentar es la unión del grupo, tanto con el cuerpo técnico como los jugadores, y blindar esa parte del equipo y que nada de lo externo nos afecte, que nada influya en lo que podemos hacer nosotros dentro de la cancha. Así que bueno, comentario va a haber siempre, siempre va a haber gente que le guste más, le guste menos, que opine de una manera o de otra. Pero nosotros tenemos los objetivos clarísimos, sabemos que todo parte del trabajo, del respeto, y estamos en esa línea. Trabajar, aprender, crecer, día a día, entrenamiento, entrenamiento, partido a partido, ir de a poco, con la cabeza siempre en ganar, porque para eso jugamos a este deporte, para ganar todos los fines de semana. Pero como te decía hoy, sin perder la cabeza, con los pies sobre la tierra, y tranquilo de que estamos trabajando de muy buena manera, y bueno, esperemos los resultados nos acompañen. Y la otra sería, Miguel decía hace tiempo atrás, bueno, creo que una semana, cuando le preguntábamos por el equipo para DC, decía que si bien es cierto lo tenía el equipo en la mente, él cambia mucho dependiendo del rival, que no a todos los rivales le va a jugar igual. ¿Eso a vos, al jugador, cómo lo hace sentir? Porque quizás hasta el último día, hasta el viernes, no sé si ya lo sabrás o no, pero quizás hasta el viernes o el mismo sábado no sabés si jugás. Y para el jugador eso es divino. Es un desafío constante. Nunca te puede relajar. Nunca te puede relajar, ni el que jugó el partido anterior, ni el que quedó afuera. Porque capaz que el que quedó afuera, o el que ni siquiera tuvo en el banco, a la otra semana le golpean la puerta, y le dicen, nene, toma la camiseta, y tenés que entrar, y tenés que jugar, y tenés que rendir. Y eso es un desafío constante para todo el grupo. Para el que juega, de cuidar su lugar, de hacerlo de la mejor manera. No solo en el partido, sino en todos los entrenamientos, no descansarse. Para el que quizás quedó en el banco, redoblar esfuerzo para decir, yo soy el que tengo que jugar, o yo tengo que ocupar ese lugar. Y para el que quizás no quedó ni citado, no estaba ni en el banco, de triplicar esfuerzo, y de mostrar al entrenador, de que está para más. Y obviamente complicarle, en el buen sentido, complicarle el trabajo a los entrenadores. No hacérselo fácil. No es, yo no juego, y bueno, no entreno. O yo juego y tampoco entreno, porque no. Todo el mundo regular esfuerzo, todo el mundo cuidar su lugar, o apostar a ganar el lugar, en el buen sentido, al compañero. Yo creo que de eso también parte algo de la filosofía que hablamos los primeros días, del respeto, del trabajo duro, y de no bajar los brazos nunca. Y es eso, esa es la sana competencia, con el compañero, de ir a muerte a cada pelota, a los entrenamientos. Obviamente que cuidándonos entre nosotros, pero yendo al 100%, y prepararnos de esa manera, nos va a hacer llegar al que le toque jugar de la mejor manera al día de tu actividad.